Buscas como crear tu propia sensibilidad para Free Fire Si es así, déjame decirte que has llegado al video indicado Ya que el día de hoy te enseñaré trucos, consejos para crear tu propia sensibilidad correctamente Así que mira este video completo para que no te pierdas ninguno de estos pasos Y así te pueda funcionar correctamente Y sin más que decir, comenzamos ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Edark y en este video te enseñaré la mejor forma para crear tu propia sensibilidad correctamente Así que sin más que decir, vamos con el video Consejo número 1, ajusta tu sensibilidad general Básicamente esto según tu estilo de juego En pocas palabras yo te sugiero que configuras adecuadamente a como vas a jugar Y sobre todo dependiendo de que tipo de jugador eres Ya sea si eres un jugador agresivo o si eres un jugador defensivo Esto te ayudará muchísimo y sobre todo esta es de las mejores cosas Para poder jugar en modo agresivo te sugiero que pongas en general entre 100 a 150 Para que te puedas entender como funciona y sobre todo lo puedas ajustar entre ese rango Y tu mismo lo puedas acomodar En el modo defensivo te voy a poner un rango entre 50 a 80 Para que así no tengas mucha sensibilidad y sobre todo sea adecuado a tu defensa Consejo número 2, ajusta tu sensibilidad de miras según la situación Básicamente hay una forma de saber como funciona esto Y sobre todo el punto de mira, el punto rojo, la mira por 2, la mira por 4 y la mira por franco Son situaciones diferentes Básicamente funciona para cualquier cosa y sobre todo funcionan de diferente manera El punto rojo es cuando no tienes mira y sobre todo es la mira por 1 Básicamente yo te sugiero que lo pongas hasta 50 o hasta 100 para que lo puedas configurar de la mejor manera La mira por 2 yo te sugiero que es a corta distancia y sobre todo lo pongas entre 80 hasta 120 En mira por 4 yo te sugiero que es a larga distancia y sobre todo con armas Para armas que sea de chip o cualquier de AR para que te pueda funcionar correctamente Aquí entraría el rango entre 60 a 100 Esto sería una buena opción y sobre todo para que lo puedas configurar dependiendo a tu jugabilidad Aquí la mira por franco entraría entre 40 a 80 Básicamente estos son rifles y sobre todo funciona adecuadamente Para que así puedas configurarlo y sobre todo si te gusta jugar con rifles Eso sería una buena opción Vamos con el siguiente Consejo número 3 Sensibilidad de cámara Básicamente esto es una sensibilidad en la cual va a ajustar tu movimiento y estabilidad en el juego Básicamente va a estabilizar los movimientos que tengas y sobre todo te ayudará muchísimo para mejorar Aquí el rango lo tienes que considerar entre 20 a 40 Para que puedas tener una sensibilidad de estabilidad y sobre todo te pueda funcionar correctamente Así que bueno vamos con el siguiente Consejo número 4 En este consejo yo te sugiero que aprendas a utilizar adecuadamente tu sensibilidad y sobre todo lo pruebes y lo ajustes adecuadamente Y sobre todo no te voy a sugerir que esta sensibilidad sería la mejor Pero eso serían los rangos que debes considerar para mejorar y sobre todo encontrar tu sensibilidad adecuadamente Para que así tenga la sensibilidad perfecta y te aseguro que te va a funcionar correctamente Así que la verdad el consejo que te doy es que tu lo pruebes y lo ajustes para que así puedas dominar esa sensibilidad y te pueda funcionar adecuadamente Así que bueno vente vamos con el siguiente Consejo número 5 Domina tu sensibilidad Este es uno de los mejores consejos que te doy y sobre todo porque te sugiero que domines tu sensibilidad Porque si tu ya sentiste que encontraste tu sensibilidad la mejor forma de entender y sobre todo dominar tu sensibilidad es practicando Así podrás encontrar tu sensibilidad adecuada para ti Y sobre todo te sugiero que te va a funcionar correctamente Y más que nada comenta en este video si te funcionó o te gustaría que yo traiga un video nuevo con otra sensibilidad Así que la verdad me gustaría mucho y sobre todo vamos con el siguiente Así que bueno vente esa es la sensibilidad que les traigo No es una sensibilidad muy adecuada Pero la verdad les va a servir muchísimo si quieren aprender a como utilizar la sensibilidad Y sobre todo encontrar su propia sensibilidad Así que bueno vente yo me despido yo soy Dark Y nos vemos en un próximo video Si les gustó este video no olvides dejar tu like Suscribirte y sobre todo comentar si te gustaría saber algún truco especial Díganme en los comentarios porque eso me ayudaría muchísimo Así que bueno vente sin más que decir Nos vemos en un próximo video Chao 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 Hay uno arriba de ustedes Mate el de arriba 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 Mate y sean bienvenidos a este canal Mate el de arriba 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 Gracias.